Como alcance al protocolo situacional que protege y lleva atención a niñas, niños y adolescentes, la Contraloría Municipal de este municipio convocó a dependencias municipales e instituciones estatales para realizar el diagnóstico que ayude a la detección de problemas específicos. La reunión fue atendida por la facilitadora del proyecto especial, Alina Alondra Hernández González, de la organización World Vision México. Ella tiene una participación con estos funcionarios del DIB municipal, con las áreas de trabajo social y también la Procuraduría Auxiliar, esto en materia de asistencia social, del Instituto de la Mujer Romitense, con las áreas de psicología, trabajo social y jurídica. En la reunión también estuvieron en planeación Secretaría del Ayuntamiento, el regidor responsable de esta comisión, la síndico. Durante el encuentro, las dependencias focalizaron problemas y situaciones que atienden a la hora de llevar a cabo este tipo de actividades con niñas, niños y adolescentes. De esta manera, en coordinación con World Vision, proyectan soluciones para atender las demandas y posibles barreras de atención hasta lo que fue esta primera reunión, donde se dejó claro que Romita debe contar con sus protocolos de intervención de situaciones para una vida libre de violencia para este sector de la población, que son los niños, niños y adolescentes. ¡Gracias!